Hola, ¿qué tal familia? Saludos, muy buenos días. Este jueves 18 de marzo, 6.30 de la mañana. Soy Alex Santiago y este es el inicio de esta edición informativa en 4RD Noticias. En esta pre-ente sala de fin de semana, como siempre agradecidos de los que nos escuchan a través de Quisqueya FM, una estación que es más que música, 96.1 y 98.5 para todo el país, como también a través de RTBD Canal 17 de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana. A continuación los titulares. Venga, acompáñenos. Gobierno recibe 1.050.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 provenientes de China. Autoridades de salud pública trabajan para evitar que el rebrote del COVID-19 surja durante la semana mayor. Abinader asegura que su gobierno será garante para el ejercicio de un periodismo ético y transparente. Senado de la República envía un proyecto de ley sobre las tres causales y el espinoso tema del aborto. 20 municipios del país mantienen silencio epidemiológico. Primera Dama y el Servicio Nacional de Salud dejan inaugurada Unidad de Atención Integral de Adolescentes Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal. Predominarán condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio nacional. En las internacionales, Biden llama asesino a Putin y lo amenaza por interferir en las elecciones. Bueno, vamos a comenzar a informarles, mi gente, a esta hora de la mañana hoy jueves. El gobierno recibió un nuevo lote con más de un millón de vacunas contra el COVID-19 procedente de China en un vuelo charter. El lote pues fue recibido por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien expresó que este se sumará a las dosis ya reservadas para continuar la jornada de vacunación. Veamos y escuchemos. Cinco de la tarde, un millón cincuenta mil vacunas, un vuelo charter desde China y cincuenta y un mil doscientas jeringuillas arrojan luz al final del túnel. Con el cuarto y mayor lote de vacunas contra el virus COVID-19, un millón de Sinovac y cincuenta mil de Sinopharm se continuará la jornada de vacunación. Agradecemos inmensamente, es una muestra de solidaridad del país, de la República de China con la República Dominicana. Nosotros garantizamos que a partir de mañana continuamos todo el plan de vacunación que ustedes han visto que hemos ido ejecutando en la República Dominicana para que lo antes posible podamos nosotros pues vacunar a toda la población dominicana como lo prometió nuestro presidente Luisa Vidalés. El gobierno tiene pautado 20 millones de unidades de la vacuna. La vicepresidenta informó que cada dosis tiene un costo de 19 dólares. El próximo cargamento nosotros ya tenemos adquirido otro millón, como lo anunció el señor presidente Luisa Binader, otro millón de vacunas de Sinovac. De las 50 mil vacunas donadas por el gobierno chino, 25 mil serán empleadas como primeras dosis y se almacenarán el 50% restante para que en 28 días puedan ser utilizadas como segundas dosis, garantizando que ambas inoculaciones provengan de la misma casa farmacéutica. Esto pues constituye un logro importante de la cooperación antipandémica entre ambos gobiernos. Y para nosotros con suma satisfacción de realizar este acto porque nos da la sensación de que estamos cumpliendo la promesa del gobierno chino a través del presidente Xi Jinping de que las vacunas chinas sean un bien público global. Hace el momento alrededor de 700 mil personas han sido vacunadas y con la llegada de estas nuevas dosis se continuarán avanzando con el proceso de inoculación de la población, es decir, de vacunación. Catherine Sánchez, 4R de Noticias. Les doy un dato, mi gente, y es que muchos países, aún, muchos países de la región, aún ni siquiera se asoma el inicio de un posible plan de vacunación. Y miren cómo nosotros vamos en ese sentido, pues, agilizando poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Vamos a continuar con temas sanitarios. Y es que las autoridades de salud pública trabajan en la elaboración de un plan. Un plan para evitar que en Semana Santa haya un tercer brote de COVID-19, como ya se está dando en otras latitudes en otras naciones. Es un tercer brote de COVID. Yoconda Paulino nos acerca a esta información y nos pone en contexto. Sobre las medidas de Semana Santa, la viceministra de Salud Colectiva señaló que para el feriado de la Semana Mayor se fortalecerán y se aumentarán las medidas de vigilancia. La doctora Ivelicia Cosa y el doctor Edi Perestén coincidieron que aunque los indicadores de la positividad diaria, al igual que los casos registrados, estén bajando, no significa que el virus se haya ido del país, por lo que piden a la población mantener las medidas de seguridad y no bajar la guardia. Sin querer ser necia, señores, cuando hacemos el llamado de no bajar la guardia, de distanciamiento físico, mascarilla e higiene, es una medida indispensable para el control de esta epidemia. Tenemos que seguir observando todas las medidas recomendadas hasta ahora. Seguir estimulando a la población a que no baje la guardia. Recuerden que tenemos países que están en una tercera ola ahora mismo y países que realmente, de alguna manera, están relacionados con nuestro país. En lo que respecta al Plan Nacional de Vacunación, las autoridades informaron que el proceso de inmunización seguirá según lo establecido en cada fase. En caso de que haya algún cambio, alguna modificación, será informado. Pero el plan está descrito y hasta ahora no tiene ningún cambio en relación a eso. La gente que ya se vacunó, lo más importante es su tarjeta con su fecha para ir a reclamar su segunda dosis. Puede, no necesariamente, se va a atar al lugar donde se puso la primera dosis. Porque aquí lo que se trata es de cobertura. En adición a esto, las autoridades de salud negaron que en el país haya una escasez de prueba PCR. Entonces, eso es una demanda que se ha reducido sustancialmente. Entonces, por otro lado, también hay cantidades suficientes de pruebas para hacer pruebas PCR. No hay escasez. Se está gestionando la adquisición de pruebas antigénicas. Lo hay por el momento, pero para evitar desabastecimientos, se ha solicitado cantidades suficientes para ser adquiridas pronto en el mercado. Este miércoles se registró un ligero aumento en las cifras de contagios y muertes por COVID-19, notificándose 11 defunciones y 570 nuevos casos. Para 4R de Noticias, Gioconda Paulino. En tanto que el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Roland Skewis, dio a conocer que 21 municipios del país, es una noticia por supuesto que nos alegra mucho, nos alegra bastante, mantienen por varios días un silencio epidemiológico. O sea, no han aparecido nada. Cero contagio. Cero contagio de la COVID-19. Conozcamos más a continuación. La ausencia de reportes en estas demarcaciones preocupa a las autoridades sanitarias, ya que no significa que no hayan contagios ni fallecimientos por COVID-19. El comportamiento de los municipios, igual a todos que pueden haber estado cuando estábamos en el pico de la pandemia, ellos pueden haber reportado más casos y ahora menos. Pese a esto, no precisan con exactitud las causas que han provocado la falta de notificación en estos lugares en víspera del retorno gradual a las aulas. No, esos municipios no son tomados en cuenta, nunca fueron tomados en cuenta para el reinicio de clases. Vale decir, aquellos municipios donde no había notificaciones y no había casos, no entran en la tómbola. La mayoría de estas demarcaciones pertenecen a la región sur y este del país y según el director de Epidemiología, por el momento no habrá régimen de consecuencias. Es una reprimenda moral, vale decir, para ese establecimiento, para ese municipio y esa provincia, porque no se establecen reprimendas o castigos por haberlo hecho, sino que sencillamente queda registrado que usted ha tenido silencio epidemiológico en su demarcación. El boletín epidemiológico emitido este miércoles establece además que tras la realización de 4.799 pruebas PCR para detectar el virus, durante la jornada de ayer fueron notificados 570 nuevos positivos para un total de 247.364 casos desde el inicio de la pandemia. Del acumulado de casos, 40.460 permanecen activos y 203.656 corresponden a personas recuperadas. Para 4R de Noticias, Carmen Aibar. Seguimos abordando el tema de salud. La primera dama de la República, Raquel Arbaje, y el titular del Servicio Nacional de Salud, Dr. Mario Lama, inauguraron una unidad de atención integral de adolescentes en el Hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, con el objetivo de brindar atención personalizada a pacientes con edades comprendidas entre 10 y 19 años. La unidad cuenta con un personal multidisciplinario coordinado por un profesional de la salud especializado en atención de adolescentes, dos ginecólogos, un psicólogo, dos médicos generales y dos enfermeras capacitadas en el área, quienes trabajarán de la mano con las diferentes subespecialidades del hospital. El director ejecutivo del SNS, Dr. Mario Lama, destacó la puesta en funcionamiento de este componente de salud que brindará atención a la población adolescente de San Cristóbal y zonas aledañas, apegado a las normas y protocolos actuales con un servicio de calidad y personal capacitado. En tanto que la primera dama, la primera dama destacó que San Cristóbal, pues, tristemente concentra alrededor del 20% de los embarazos de adolescentes, un problema social muy, pero muy preocupante, cuya disminución está entre las prioridades del gabinete de niñez y adolescencia que ella, la primera dama, preside. Vamos a cambiar de información. El presidente Luis Abinader destacó que su gobierno, pues, está totalmente comprometido en respetar el derecho constitucional del ejercicio de la libre información. El mandatario, pues, se pronunció durante el lanzamiento del diplomado periodismo ético en honor al fenecido periodista Orlando Martínez, mediante un acto en el Salón Las Cariátides, el Palacio Nacional. Estuvo Joana Baez, nuestra compañera, y nos presenta más detalles a continuación. En su intervención, el presidente Luis Abinader aseguró que está decidido en poner todo el esfuerzo del gobierno para velar por el buen trabajo ético de los periodistas. Nuestro gobierno está decidido a promover una relación respetuosa con los periodistas, con los medios de comunicación y con todos los ciudadanos y ciudadanas. Y ese es un compromiso mayor que tengo hoy para respetar todas las ideas, para que nos ayuden con las críticas, en algunos momentos, hasta llamar en una discusión sana y en una crítica para discutir sobre alguna opinión de alguno de ustedes. Manifestó que siempre estará en contra de toda intervención que coarte las libertades, que imponga opiniones o marque líneas rojas a los profesionales del periodismo y a los medios de comunicación. Estamos comprometidos con la total y absoluta colaboración con los medios informativos y trabajaremos para promover una relación mucho más cercana y directa con los periodistas en sintonía con el derecho constitucional del ejercicio a la libre información. El diplomado periodismo ético dedicado al fenecido periodista Orlando Martínez, quien hace 46 años fue asesinado, contará con cuatro módulos, periodismo, justicia, autonomía y derecho. Con el cual nuestro presidente Luis Abinader Corona quiere promover e impulsar el ejercicio profesional ético. Este diplomado forma parte del plan de acciones que realiza el gobierno dominicano en procura de que la ética esté presente en el ejercicio de todas las áreas profesionales en la República Dominicana. Nunca he visto en nuestra sociedad, no sé en qué país del mundo, un presidente de la República impulse una iniciativa para que se ejerza una profesión tan importante como el periodismo, que se ejerza de manera ética y con responsabilidad social. Feliz estamos en el Colegio Dominicano de Periodistas de esta iniciativa. La capacitación será impartida por 14 periodistas, tanto nacionales e internacionales. Para Cuatro Redenoticias, Joan Navárez. Bueno, les recuerdo que el cuarto poder hace alusión precisamente a los medios de comunicación y juegan un papel clave dentro de lo que es la gobernabilidad de un Estado. Vamos a cambiar rotundamente de tema y es que la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus ofreció su respaldo a las acciones que desarrolla la gestión de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, en favor del fortalecimiento del Ministerio Público. Al realizar una visita al despacho de la Procuradora General, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, resaltó el avance del Ministerio Público en lo relativo a la aplicación de su ley orgánica. Ponderó el hecho de que la institución se maneje con la autonomía e independencia que la Constitución y la ley les reconocen, lo cual demanda en una mayor confianza de la ciudadanía. En otra información, la Policía Nacional informó sobre la detención de un hombre que había sustraído un celular a una dama cuando ésta sostenía una discusión por asuntos de tránsito en la vía pública el pasado 22 de febrero. Una imagen que, bueno, todos vimos por las redes sociales en el sector La Sursa del Distrito Nacional. Hecho que se hizo viral, por supuesto, en las redes y todos nos enteramos de ello a través de ese ejercicio de poder que causan las redes sociales. Vamos a escuchar. ...de Francis Joel Rosario Rojas, de 35 años, tras ser identificado en un video que se hizo tendencia en las redes sociales donde despoja del recorrido celular a una dama. El reporte realizado por los investigadores a cargo del caso refiere que la sustracción del móvil ocurrió en momentos en que la señora tuvo un accidente de tránsito con otro vehículo en la avenida Máximo Gómez, esquina Paseo de los Reyes Católicos, sector La Sursa, Distrito Nacional. Al ser cuestionado, el detenido admitió haber cometido el hecho, revelando que el celular lo vendió a otro por la suma de 1,800 pesos, quien fue localizado y entregó el aparato voluntariamente. En tanto, en otro caso similar, fue detenido Alexis Reyes Frías, quien en la avenida Winston Churchill le arrebató un celular a un ciudadano el pasado 9 del mes en curso. Bueno, muchos pensaron que se trataba de una broma, esas imágenes en donde le sustraen el celular a esa dama que todos vimos por las redes. Lo cierto es que el detenido había sido identificado en un video que se hizo tendencia en las redes y en el que despoja el celular a la señora, cuyo nombre fue omitido, pero fue algo real, fue algo muy real. Miren cómo con un aparato celular hoy día es posible hacer tantas cosas. Así que démosle el uso adecuado. Vamos al mundo a revisar un poco cómo andan diversos países en el globo terráqueo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó, oigan esto, de asesino a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Veamos el resumen internacional a continuación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de asesino a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que aseguró que pagará un precio por haber intentado interferir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, unas alegaciones que Moscú niega. Policías haitianos acompañados de activistas y miembros de la población protestaron en Puerto Príncipe para exigir la renuncia del director general de la institución, así como de mejores condiciones de trabajo y la liberación de agentes detenidos, presuntamente de manera irregular. El juicio contra el expresidente francés Nicolás Sarkozy y otras 13 personas por la presunta financiación irregular de su campaña electoral del 2012 quedó aplazado a petición de una de las defensas al encontrarse sus dos abogados enfermos de COVID-19. En Ecuador avanza la investigación previa sobre las presuntas irregularidades en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Agentes de la Fiscalía allanaron las oficinas del Ministerio de Salud Pública en busca de información sobre los beneficiarios de las fases 0 y 1 dirigidas al personal sanitario y adultos mayores. Para 4R de Noticias, Melvin Gómez. De vuelta al plano local, revisamos las condiciones del tiempo. El débil sistema frontal se ubica próximo a la parte sureste del país. El mismo ha dado lugar a nublados parciales con lluvias mayormente débiles y pasajeras sobre las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. Se prevé que las condiciones del tiempo se comiencen a tornar más secas y estables a medida que el mismo continúe su desplazamiento y se aleje del territorio nacional. El resto del país continúa con un ambiente generalmente estable debido a un sistema anticiclónico en varios niveles de la tropósfera. Para este jueves, el sistema frontal se habrá alejado del país dando paso a una masa de aire más seca y estable que aportará el sistema anticiclónico pero dominando condiciones generales de buen tiempo. Sobre la mayoría de las provincias, no obstante, el viento del este-noreste arrastrará a los remanes de la zona frontal sobre sectores de las regiones noreste, sureste y la cordillera central, donde ocurrirán nublados parciales con lluvias débiles y muy aisladas. Así lo informó la Oficina Nacional de Meteorología. Continuando con las informaciones, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la inauguración de la Gran Consulta Nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional durante un acto que contó con la participación de todos, todos los sectores comprometidos con el bienestar de la nación. Silvia Infante nos dice. Durante el acto, el mandatario resaltó el gran trabajo desarrollado por todos los agentes implicados para elaborar con éxito esta estrategia de tanta importancia en un momento tan complejo y complicado. Es el momento para analizar en detalle por qué imponer solución, todos juntos y de manera dialogada. Es indudable, quizás incluso inevitable, que en ese tiempo en el que ha tenido lugar una enorme expansión del acceso a las enseñanzas superiores y se abrían las puertas de una universidad cada vez más accesible, haya de algún modo influido negativamente sobre la visibilidad y la deseabilidad social de la formación profesional, entre otras razones. El presidente Luis Abinader destacó que el mundo está en plena transformación y que para adaptar las estrategias de desarrollo y concluirlas con éxito, el país deberá ser capaz de anticiparse y prever lo que demandan los nuevos tiempos. Y estoy convencido que con este ejercicio nacional que vamos a poner en marcha, surgirá una conciencia reforzada de lo que la formación técnico-profesional puede y debe aportar al futuro de nuestro país. Una formación técnico-profesional que cada vez se parece más a la sociedad del conocimiento y que no solo demanda perfiles formativos y académicos en el sentido convencional, sino crecientemente perfiles técnicos. Indicó que todos los análisis realizados sobre el país, tanto desde la perspectiva educativa como desde la del empleo, ponen de manifiesto que la elevada tasa de abandono educativo temprano, así como los problemas de transición de la educación al empleo, tienen mucho que ver con la escasa atracción que la formación profesional ha tenido sobre los jóvenes dominicanos en los últimos 30 años. El mundo está en plena transformación y solo sí, solo sí, somos capaces de anticiparnos y prever qué demanda. Podemos entonces adaptar nuestras estrategias de desarrollo y concluirlas con éxito. La iniciativa del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional busca establecer y analizar nuevas tendencias en las demandas del mercado productivo nacional e internacional para formar con calidad y presteza el capital humano necesario en el marco de la Cuarta Revolución Industrial o industria 4.0. Visualizamos la experimentación que ofreca siempre aprendizaje acorde con los últimos avances de las ciencias y ya el Infotec tiene un acuerdo con el SENA de Colombia y estamos usando simuladores en nuestros cursos virtuales. A los muchachos no se les abarrota de palabras, se les enseña a manipular piezas, procesos, a usar la tecnología, a usar la robótica, a usar la ciencia y a fortalecer la conciencia. El director del Infotec, Rafael Santos, instó a los sectores a participar en las jornadas que deja iniciada esa entidad que se desarrollarán durante los próximos tres meses hasta concluir con un gran congreso nacional los días 29 y 30 de junio del presente año. Para 4RD Noticias, Silvia Infante. A propósito de esta información, solo les recuerdo que el conocimiento nunca ocupa espacio, nunca. Bien, otra información, otra nota que les comparto es que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la ONSA, y también la Oficina para el Reordenamiento del Transporte firmaron un acuerdo, un acuerdo de cooperación en el que se estableció trasladar de manera gratuita a los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Así lo informaron en un encuentro que sostuvieron los directores de la ONSA y también de la OPRED, Radamés González y Rafael Antonio Santos Pérez, con el presidente de la DNCD, el contraalmirante José M. Cabrera Ulloa. Durante el encuentro, el titular de la DNCD, José M. Cabrera, agradeció a los directores de la ONSA y de la OPRED por el desprendimiento y garantizar con esta disposición la movilidad de sus agentes, contribuyendo con esto en su total bienestar. Y bueno, las actividades de hoy, contempladas en nuestra agenda del día, tiene pues muchas actividades, empezando a las 9.30 de la mañana. Un acto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su sede de la Defensoría del Pueblo. A las 10 de la mañana, el lanzamiento del sello RD incluye 2021 en Conadis. A las 10 de la mañana, también la inauguración de la Sala Nicolás de Jesús López Rodríguez en la Universidad Católica de Santo Domingo, en la Bolívar. Y a las 10 de la mañana, una firma de convenio entre el INAIPI y Proindustria en la sede de INAIPI. Así avanza el país y por supuesto no nos detenemos. Minuto a minuto, la información que acontezca, se las presentamos a ustedes en varias emisiones. Recuerde que estamos preparando para Semana Santa una programación muy, pero muy especial. Sean felices, pórtense bien, continúe con nuestra programación y recuerde que hacer el bien siempre hace bien. Hasta entonces, soy Alex Santiago.